Música 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 Muchachos, vamos a la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Música ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? Música 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 Gracias por ver el video.